vamos a esperar un minutito para que todos puedan conectarse mientras tanto me voy presentando con todos ustedes yo soy la Lice Natalí Natalí Morales voy a ser la encargada de dar la materia de historia entonces a todos bienvenidos vamos a tratar de siempre estar conectados y juntos creo que teníamos que permanecer en la sala hasta que termine todas las clases solamente el profesor era el que se salió o sea en anteriores no sé si es un antiguo pero en anteriores por supuesto cada docente genera only pero esta es una nueva modalidad entonces como es un zoom ilimitado va a estar abierto de las 7 hasta la 1 que es cuando concluye la última materia de ustedes perdón entonces hasta las 8 hola 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 buen día hola hola esta es la segunda es la segunda Gracias. Gracias. Bien, ¿me pueden escuchar? Pueden poner el emoji de arriba, si me escuchan bien. Muy bien. Buen día, ¿cómo está? Aril Aldana le saluda a CPD Facultativo. Voy a colocarla como anfitriona y yo me retiro para seguir abriendo otra sala. Que tenga buen día. Muchas gracias, Lissena. Perfecto. Ahora sí, ya tengo el control de la sala. Me presento, yo voy a ser su docente o profesora en la materia de psicología. Conmigo vamos a trabajar los cinco temas que han sido planificados para que ustedes puedan estudiar. Bienvenida a este curso preuniversitario. Yo soy psicóloga de profesión, trabajo en el área de la psicología clínica infantil. Vamos a tratar de que estas clases sean dinámicas. Vamos a tener participación. Yo les voy a compartir una diapositiva donde está en resumen el contenido que ustedes tienen en su libro. ¿Ya les facilitaron el libro con el que vamos a trabajar? ¿O todavía no? ¿Pueden abrir sus micrófonos? ¿Están libres de poder? ¿Todavía no? Gracias. Vamos a estar súper conectados con el chat si en caso no pueden, no quieren abrir su audio. ¿Ya? Sí, me imagino que no le han informado todavía. Pero esta es la primera clase. Me imagino que no le han informado el material. Todas las materias tienen un texto que ha sido elaborado por un docente de la facultad. En este caso, el texto de psicología es un texto que ha sido elaborado por una docente muy, muy querida de la universidad, que ella es docente de la carrera de psicología, la licenciada Maggie Jauregui Ortiz. Yo creo que ya les van a facilitar en el transcurso del día su libro. En todo caso, si no lo hacen, ustedes tienen unos administrativos de la universidad, pueden ir solicitándolo. ¿Ya? De preferencia, yo sé que es el primer horario de la mañana. Sé que tal vez algunos se están levantando, están desayunando todavía. Voy a pedir que enciendan sus cámaras para que tengamos una mejor retroalimentación de las clases. Así yo también sepa de que no estoy hablando con fantasmas, ¿ya? Y de que hay personitas que están detrás del zoom. La clase virtual. Perfecto. Muchísimas gracias por encender su cámara. Bien. Me van a escribir en el chat si todos los que están aquí, es su primer examen el que están dando. ¿Pueden ir escribiendo primero, primero, segundo, tercer examen? Primer examen. Primer examen. Gracias, Michelle. ¿Michelle? ¿Se dice? Michelle. Michael. Ok. Gracias, Michael. Encendar tu micrófono. Primer examen. Perfecto. Permítanme un segundito, por favor. Gracias. Muy bien. Primero. Bien de la mayoría de su primer examen. Bueno, les deseo todo el éxito para esta modalidad con la universidad. Por suerte, ustedes están siendo beneficiados con las clases pre-universitario y eso es fantástico, ¿no? Bueno, en el examen no es una cuestión de suerte, chicos. Es una cuestión de estudiar y estudiar bastante. La mayoría de ustedes espero que manejen técnicas o estrategias de estudio, que es lo que les va a ayudar a ustedes a que tengamos un esquema mental por cada tema. Para que vamos a tratar de hacer en el transcurso de todas las clases de la materia de psicología, utilizar estrategias de estudio para que ustedes puedan mejorar. Entonces, tenemos una planificación de clases nosotros. Son cinco temas en total que vamos a avanzar, pero cada tema tiene también su contenido, ¿ya? Entonces, la universidad como tal nos pide hacer una autoevaluación al final de las clases de cada tema. Sin embargo, quiero aclarar de que nosotros, como profesores de cada materia, no manejamos un puntaje. El puntaje que ustedes van a acumular es del examen que van a dar. Son dos parciales que van a dar. Tengo entendido y les van a pasar esa información, tal vez los administrativos, de que el examen que ustedes van a dar es de manera presencial. No sé si ya les comentaron eso en un momento. Perfecto. El examen que van a dar es de manera presencial. Las clases van a ser virtuales, ¿ya? Bueno, vamos a empezar. Si estuviéramos en una clase presencial, les pediría que pasen una hoja y escriban su nombre. Sin embargo, aquí no se puede hacer eso. Así que denme un momentito. Les voy a mandar un link, que es un formulario, para que ustedes puedan llenar con sus datos ahí y yo pueda elaborar la lista. Si bien la asistencia no tiene un puntaje, de todas maneras nosotros vamos a pasar el reporte al final de las clases o de manera semanal, me imagino, según nos vayan exigiendo. Esto es una cuestión de conciencia, le digo yo. Estudiar es una cuestión de conciencia. En el chat les he puesto el formulario, por favor, para que ustedes lo puedan ir llenando. ¿Cuántos participantes? Somos 78, 79. Ya vamos, dos respuestas. Listo, son tres preguntitas sencillas. ¿Apellidos y nombres? Muy bien, doce. Muchas gracias, Marc. Navia, bienvenidos. Roger, Rebeca, Melisa. Voy a tener muchos colegas de aquí. Ok, vamos a dejar un tiempito más para que puedan ir llenando sus datos. Son 42. Somos 80 en sala. Bueno, 79. 45. La mayoría está desde un teléfono, ¿no? Sí. Muy bien. Voy a volver a colocar el link para las personas que recién han ingresado. Estamos llenando un formulario de asistencia. Ojo que este formulario de asistencia es solamente para mi materia, ¿ya? Tal vez cada docente puede ser que le haga lo mismo para que no se cansen de hacer la misma actividad. Todavía no nos han pasado el link para adaptarle un poquito el trabajo a los administrativos. A ver, ¿cuántos vamos? 59. Ok. 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 oikein. Ok. 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 Muy bien. Vamos a ir empezando entonces con el tema. Yo creo que se van a ir conectando. Creo que son muchos más en el grupo de WhatsApp que tienen. Yo estoy agregada de ese grupo de WhatsApp. En caso de que ustedes tengan alguna duda, quieran consultar sobre un contenido, no les quede claro mientras ustedes están estudiando, pueden escribirme al chat privado. Voy a dejar de responder en el transcurso del mediodía o si no en el horario de la noche a partir de las 7. Porque en la noche, en el transcurso de la tarde yo estoy trabajando y no tengo a veces el tiempo para poder responder porque estoy con pacientes. Pero a partir de las 7 que ya es mi horario más bajo, ya les voy a poder responder. Me escriben ahí por favor que son estudiantes del preuniversitario. Ese es mi número de celular por si acaso en algún momento tienen alguna duda. Muy bien. Vamos a empezar entonces, jóvenes y señoritas. Espero que tengan su café listo para poder trabajar. Vamos a avanzar, tal vez contenidos que ustedes ya han llevado en el colegio. Sí, para ustedes es un contenido nuevo. Lamento de que sea muy resumido lo que vamos a trabajar, pero cuando trabajamos así, tenemos mucho más contenido para poder abordarlo. Creo que la mayoría de los que están postulando son en la carrera de psicología. Ya tenemos 70. A ver. Psicología, sociología, lengua. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver algunas recomendaciones para las clases. Voy a pedir que enciendan sus cámaras siempre, cada que iniciemos. El encender la cámara a mí me ayuda a que pueda ver y me pueda concentrar también. ¿Ya? El micrófono apagado, a no ser que tengan que opinar, a no ser que tengan que preguntar. Vamos a utilizar el chat como participación también. Para poder escribir las respuestas a las preguntitas que yo les voy a ir haciendo en el transcurso. En el transcurso de hablar con respeto, por favor, no queremos sanciones. Siempre hablando con respeto y el tema de la puntualidad. Ya, el tema de la puntualidad es algo que nos van a poder controlar, porque la sala creo que está abierta, van a poder ingresar. Sin embargo, ingresa con el micrófono apagado. Ok. Estamos a tiempo para hacer la presentación del contenido. Como les había mencionado, son cinco temas que vamos a abordar. El tema uno que se va viendo el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la definición de la psicología. ¿Cuál es la delimitación de la psicología? Vamos a ver historia. Vamos a ver corrientes también acá. En el tema número dos, vamos a avanzar acerca de las bases fisiológicas de la conducta. En el tema número tres, vamos a trabajar la personalidad. En el tema cuatro, vamos a trabajar adolescencia. En el tema cinco, vamos a trabajar la personalidad. Muy bien. Vamos a ir viendo el contenido del tema número uno. Toda la información que ustedes tienen en esta diapositiva están en el librito de psicología que les van a hacer llegar. ¿Ya? Así que si pueden, si quieren, tomen apuntes. De preferencia, me gustaría que escuchen. Vamos a utilizar diferentes estrategias de aprendizaje. Me gustaría saber cuáles son las que ustedes manejan. Y palabras claves. Vamos a utilizar las estrategias de palabras desconocidas. Vamos a utilizar estrategias de esquemas. Mapas conceptuales, mapas mentales, subrayados. Pueden escribirme en el chat cuál de estas estrategias de aprendizaje ustedes manejan. O si no manejan en ninguna, también me escriben en ninguna. Alguna vez hacer un resumen. Ya, ya. Este es el resumen también en mapa conceptual. Perfecto. Perfecto. El resumen es un excelente recurso de análisis. Mapa conceptual, esquema. Gracias por participar, chicos. Eso demuestra que están durmiendo. Resumen, resumen. Apuntes. Muy bien. Muy bien. Ninguna. El subrayado. Dibujo. Los dibujos es un excelente recurso porque trabajamos varios procesos, varios procesos mentales. El subrayado. Muy bien. Esquema de llave. Fantástico. Mapa conceptual. Ok. Muchísimas gracias por participar. Entonces, cada estudiante maneja un tipo de recurso diferente. Ya. Hay a quienes le funciona bastante trabajar el esquema de llaves. El esquema de llaves es uno de los recursos que yo más recomiendo porque tenemos diferentes, trabajamos diferentes procesos cognitivos en un esquema de llaves. Tenemos una capacidad de síntesis. Y eso es lo que queremos. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar. De cierta manera van a tener tareas. Voy a preguntar si es que no lo pasan ellos. Yo tal vez se los pueda facilitar. ¿Ya? En este tema uno vamos a ver qué es la psicología. La definición de la psicología. Vamos a trabajar una breve historia. Las corrientes psicológicas. Áreas de estudio de la psicología. El campo de aplicación de la psicología. Métodos y técnicas. Y vamos a tener un ejercicio de autoevaluación que tenemos en el libro. ¿Ya? Pero a medida que vamos a ir trabajando por cada uno de los ejercicios de aprendizaje. Más que de autoevaluación. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicios de memoria. Es lo que ustedes tienen que hacer para poder rendir este examen. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Ustedes han avanzado en la materia de psicología cuando estaban pasando clases del colegio, ¿verdad? Muy bien. Sí. ¿Qué entienden por psicología? ¿Qué conocen? A mí se me quedó. Es una ciencia que estudia los procesos mentales. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Michael. Están muy cerca de la discusión. Y es realmente lo que hacemos en el campo y en la aplicación de la psicología. Solamente estudiamos la mente como tal. Lo psíquico como tal. Trabajamos. Exacto. Como comentario. Traumamos procesos mentales. Y cómo está. Cómo está conducta. Ahora sí. Voy a ir desactivando los audios que hagan mucha bulla, ¿ya? ¿Cómo la conceso de solucionar los problemas? Muy bien. Tienen una idea clara de lo que es psicología. Entonces no vamos a estar lejos de lo que tenemos como conocido. Quiero aclarar de que hay muchas definiciones de psicología. Pero les voy a pedir que solamente manejemos los conceptos, que manejemos solamente el contenido del libro para que ustedes no se puedan confundir. ¿Ya? Hay diferentes autores, diferentes corrientes. Pero llenarlos con toda esa información es contraproducente. Porque ustedes tienen un libro base. Y de ese libro base se van a sacar las preguntas para su examen. Entonces no les voy a dar una información que no está en su libro. Cuando hablamos de bases teóricas de la psicología es muy amplio. Sin embargo, vamos a manejar solamente los conceptos para no generar confusión. Y que no haya este contenido y no estaba en el libro. Y no entra en el examen y nos perdemos en el camino. Muy bien. Vamos a ver una línea del tiempo. Muy, muy sencillita. La línea del tiempo es otra estrategia de aprendizaje que ustedes pueden utilizar para poder estudiar acerca de las fechas y acontecimientos importantes que han pasado. ¿Ya? El término psicología como tal surge a partir del siglo XVI. Tal siglo va trabajando porque en esta etapa prescientífica de la psicología. En esta etapa prescientífica de la psicología teníamos a la madre de todas las ciencias como la filosofía. La psicología no estaba independiente de ella como tal. Y se decía en este tiempo de que la psicología era el estudio del alma. Estaba asociada con la conciencia. Esto ocurre hasta finales del siglo XIX. Que recién la psicología se empieza a constituir como una ciencia. Con muchas dificultades en el camino acerca de la definición que empiezan a manejarse. Porque a partir del siglo XIX, si bien ya está la psicología como tal se está constituyendo como ciencia, no deja de trabajar en la mano de la filosofía. Porque de alguna manera tenemos las bases filosóficas. Vamos a ver un pequeño mapa. Un pequeño mapa. Con tres datos importantes. Cuando hablamos de psicología científica, vamos a hablar desde el año 1879. En este año ocurre algo muy importante para la psicología. El alemán William Wundt, en primer laboratorio de psicología experimental, a partir de este primer laboratorio de psicología experimental, es que se empieza a decir que la psicología es científica. ¿Ya? Este dato, por favor, subrayenlo. En el año 1879, se realiza el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania por William Wundt. ¿Ya? Es un dato muy importante que se... Se los voy a hablar de... La psicología tiene una etiología griega que significa el estudio del alma. Recuerden de que tenemos base en filosofía. Por eso es que viene... Este significado tiene un origen filosófico. Pero como les mencionaba, a final del siglo XIX, cuando esto ya se constituye ciencia, empieza una nueva definición. Como la ciencia del hecho psíquico. Esta definición que se empieza a dar a partir de este siglo, empieza a tener muchos conflictos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un método científico, el método científico lo que requiere, o para que se pueda hacer ciencia, es que tiene que ser comprobable. Y cuando hablamos de un hecho psíquico, estamos hablando de algo que es muy subjetivo. ¿Ustedes qué entienden por subjetividad? Escribir en el chat. ¿O pueden abrir su micrófono también? ¿Saben qué es subjetividad? No nos acordamos. ¿Ya no? ¿Alguien? ¿Otra persona? ¿La presentación de algún argumento? ¿Cómo? ¿Perdón, otra vez? ¿La presentación de algún argumento? ¿Ya? ¿Es válido? ¿Percepción o argumento? ¿Sí? Creo que es el punto de vista que se puede tomar de un tema, pero tal vez en diferentes opiniones, ¿no? Exacto. Marc, ¿verdad? Sí. Muy bien. Eso es la subjetividad. Por eso es que tenían este conflicto. Porque la interpretación o esta percepción era de manera diferente. ¿Ya? Entonces no podías hacer un estudio acerca de la subjetividad de la persona porque entrábamos en un conflicto. Y hasta ahora, entonces la percepción que yo tengo de algo es diferente a la que ustedes tienen. ¿Ya? La percepción de el examen, por así decirlo, de la situación del examen es diferente para cada uno de ustedes. Entonces, entonces, esto es por justamente este significado que se le dio al término de psicología. es por lo tanto que se empieza a teorizar sobre el psiquismo humano. Entonces, ahí nos hacemos la pregunta si empieza a hacerse todo este conflicto sobre el psiquismo, ¿por qué la psicología teoriza sobre el psiquismo humano? ¿Alguien sabe qué es y qué es? ¿Tienen más o menos una idea por ahí de lo que es? A ver, voy a abrir el chat. ¿Ya pueden escribir? ¿No? También si quieren, chicos. La personalidad de la conciencia humana. ¿Ya? La conciencia humana, sí tiene que ver hipnotizar una persona. No, no tiene que ver con el tema de hipnotizar el carácter psíquico. Sí, pero quiero que entiendan qué es lo psíquico. El estudio del alma. ¿Cómo? Estudio del alma. Ya. Son procesos psicológicos. Muy bien, Natalia. Funciones y procesos. Perfecto. En el esquismo humano estamos hablando de todos los procesos mentales, psicológicos que tiene una persona. Estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de percepción, estamos hablando de análisis, todas las funciones cognitivas. ¿Ya? todo lo que es interno en una persona. ¿Ya? Esta es una definición extraída de Google de cualquier página. Entonces, funciones y procesos psicológicos, percepción, pensamiento, memoria, emoción, motivación. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver nosotros estos procesos psicológicos? ¿Alguna vez alguien se ha preguntado cómo se manifiestan? Mediante la conducta de una persona. Exacto. Mediante la conducta. ¿Ya? Lo que constituye una actividad mental de una persona de la conducta. Por eso es que la psicología teoriza sobre el psiquismo humano. ¿Para qué? Para poder ver, para poder observar cómo se comporta esta persona y cómo puede solucionar problemas en diferentes contextos. Justamente por eso es que se teoriza sobre el psiquismo humano. para poder entender estas conductas. ¿Ya? Por lo tanto la psicología empieza a tener ya las ideas más claras y nos da un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? La conducta del ser humano. ¿Ya? No es la definición chicos. Es el objeto de estudio de la psicología. es importante desde nuestra área de psicología o como psicólogo yo trabajo en el área cognitivo conductual observar ¿Por qué? esta manera en diferentes contextos? Yo trabajo normalmente mi especialización que tengo es en niños con discapacidad ¿Ya? Y justamente este objeto de estudio es conducta. Yo lo que hago en el campo en el que me desempeño es observar conducta y cómo estas conductas están influyendo en todas las áreas de desarrollo de un niño por eso esto tiene que que darle al estudio de la psicología la conducta del ser humano ¿Ya? Por lo tanto la definición que es más aceptada o más acertada actualmente según el libro que nos están dando como base considera la psicología como la conciencia de la conducta humana y animal Lo tengo subrayado con amarillo porque este es otro dato muy importante que tal vez puede entrar en su examen No hay oye el texto que le dan entonces ahorita estamos haciendo como que una síntesis del contenido que vamos a trabajar ¿Ya? Subrayenlo marquenlo este es un dato muy muy importante A ver vamos a tratar de recordar un poquito acerca de los puntos que hemos visto hasta ahorita ¿Ya? 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 ¿Alguien puede responder o lo puede escribir en el chat en qué siglos surge siglo XVI siglo XVI creo exacto muy bien están atentos siglo XVI siglo XVI creo que por ahí en mediados siglo XVI sí estamos muy bien recuerden que entre el siglo XVI y el siglo XVIII no ha sido usado tanto la psicología como ciencia independiente estaba dentro de la filosofía tenemos las bases filosóficas y a partir del siglo XIX es que ya la ciencia se considera como una ciencia separada de la psicología muy bien chicos vamos bien sabían que está el horario el primer horario de la mañana cuando uno estudia memoriza mejor así que me alegra mucho a mí que me hayan puesto en este horario de siete ocho y media porque es un horario en el que estamos todavía frescos a nivel cognitivo estamos más atentos estamos funcionando mejor con ser de que tal vez muchos de aquí no han desayunado todavía aún así estamos estamos atentos ¿ya? la siguiente pregunta ¿en qué año se establece el primer laboratorio experimental? 1879 ¡ay! bien a todos chicos están súper atentos muy bien en el año 1879 se establece el primer laboratorio laboratorio de psicología experimental ¿quién fue? eso no está ahí pero se los pregunto ¿quién fue el que hizo este laboratorio de psicología experimental? muy bien muy bien ahora la otra otra pregunta ¿qué hizo este primer laboratorio experimental? yo se los mencioné pero no les dije que subrayen no se escuchó bien perdón ¿en qué país se dio Alemania 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 muy bien ¡ay! ustedes son chicos muy inteligentes felicidades perfecto ese es un dato muy importante que tal vez entre en su examen es un dato y nos sentimos orgullosos porque a partir de este laboratorio es que ya la psicología se empieza a considerar como ciencia y desde ahí es que empiezan a venir un montón de estudios y datos científicos así que tenemos como esto no está en el libro pero como para mí el padre de la psicología es William Gunn porque gracias a él empezamos a ser ciencia siguiente pregunta ¿cuál es la definición más gente de la vida considera la ciencia de la conducta humana y animal ciencia de la conducta humana y animal están todos de acuerdo sí ya perfecto a ver otra otra pregunta que está dentro de lo que hemos trabajado hoy ¿en qué siglo se considera como ciencia la psicología? en el siglo XIX XIX ¿si no? ¿cómo? no, no, lo escuché perdón siglo XIX en el último tercio del siglo XIX es que ya la psicología se considera como ciencia muy bien estamos atentos otra pregunta no la escribí pero se las estoy haciendo para ver si están despiertos o no la mayoría está demostrando que sí ¿por qué la psicología teoriza sobre el psiquismo humano? una pregunta ¿por qué la psicología teoriza sobre el psiquismo incluso cuando estamos abordando terapia para un trastorno de personalidad incluso cuando estamos abordando todas 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 las corrientes siempre trabajan en tema de la conducta observación de la conducta nosotros desde nuestra área ¿alguien alguna vez ha ido al psicólogo en exponer la situación? no ¿sí? ¿sí? sí eh Angie ¿verdad? sí cuando tú has ido al psicólogo eh tu terapeuta te ha preguntado ¿qué han estado alterando tu tu estabilidad? me preguntaba sobre sobre las situaciones que vivía sobre mi entorno ¿sí? mi familia mis amigos ya nosotros utilizamos cuando hacemos terapia eh un bueno dependiendo el enfoque son varios enfoques no todos los psicólogos trabajamos desde un enfoque eh hay quienes lo utilizan y quienes tienen una lista de conductas ¿cuáles son las conductas que son negativas para una persona y cuáles son las conductas que son positivas para una persona por ejemplo conductas de una persona con depresión aislamiento social es algo que se puede evidenciar ¿cierto? que la persona no quiera socializar no quiera interactuar eh en realidad es que no pueda no es que no quiera porque no es un tema de decisión otras conductas el llanto excesivo que es algo eh otra conducta que tenemos las autolesiones que es algo observable entonces por eso psicología eh estudia mente comportamiento ¿cómo influyen los esquemas mentales nuestro proceso psicológico ¿cómo lo manifestamos y qué recursos vamos para poder resolver estos problemas muy bien chicos estamos pero en la hora estamos a tiempo todavía a ver ¿qué otra pregunta les puedo hacer de la primera parte? ¿cuál es el origen griego de el significado de psicología alma estudio del alma estudio del alma muy bien vamos bien vamos a seguir voy a pasarlo no me deja ver vamos a ver un poquito de historia de psicología acerca de la edad antigua vamos a ver la edad media edad moderna y la edad contemporánea me hubiera encantado que tengan sus libritos porque no puedo hacer grupos acá no se puede en el libro lo tenemos súper súper resumido si ustedes quieren interiorizar un poco más pueden ir buscando información pero de preferencia solamente manejen la información que tienen en el libro ¿ya? la historia como tal es muy amplia en el libro lo tenemos con un párrafo cortito pero vamos a tratar de hacerlo dinámico si no les pasa en el libro en el transcurso del día ¿ustedes no están con los docentes? no se escuchó bien la pregunta si ustedes tenían un grupito aparte sin que estén con los docentes no 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 pero si 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 hemos creado había un grupo que se llamaba CUP psicología donde estábamos todos los que portamos todos mezcados con diferentes códigos Por ejemplo, esta es la clase E004, y en ese grupo anterior ya dieron la información de los libros, que podríamos ir a la facultad de Derecho, creo que era, para poder comprar los libros. Me informaron que también se puede por internet, pero es mejor por físico, a 70 bolivianos los cuatro libros. Sí. Ah, claro, son cuatro. Ah, ya. Entonces, en el transcurso del día, ¿será que ustedes ya llegan a tener... ¿No les dijeron que se los iban a pasar virtual? Dijeron, pero hasta ahorita no han pasado nada. Los docentes no los iban a facilitar a los docentes. No nos dieron esa información, pero me imagino... Bueno, han estado en una semana de inscripción, de organización. La universidad, entiendan, vamos a ser un poco pacientes con ellos, porque son bastantes grupos, son bastantes estudiantes. En el chat creo que son... En el grupo de WhatsApp que me agregaron, creo que son más. Entonces, son diferentes grupos. Son diferentes horarios, entonces los administrativos de la U ahorita deben estar organizando todo. Ya. Voy a preguntar si es que yo se los puedo facilitar. Si yo se los puedo facilitar, termina la clase, y yo se lo puedo mandar. Alguien que me pueda escribir al privado, para que se los pueda enviar, porque tal vez no puedo enviárselo al... Yo creo que sería buena idea crear un grupo de todos los que estamos en esta área, digamos, para poder informarnos de todo. Ya hemos creado una idea, solo que no hay ningún profesor. Ya. Sí, sí, claro. Es entendible que ustedes quieran tener un grupo privado para que puedan consultar, ¿ya? Bien, vamos a ver este tema de organización, porque yo quiero que ustedes trabajen... Vamos a ponerle como tarea, chicos. Cuando ustedes dan un examen, yo ingresé a la universidad... Ya, yo hablando, también rendí un examen. Y si bien ustedes tienen toda una mañana de preparación, porque no son contenidos nuevos que ustedes van a avanzar, ¿cierto? ¿Algo de lo que yo les dije para ustedes era nuevo? No, ya lo habían visto. Ya lo habían visto en el colegio, exactamente. Entonces, lo que estamos haciendo es una retroalimentación del contenido que ustedes ya manejan o ya les han enseñado. Solamente de que tenemos como, bueno, en mi caso, que es algo más personal, cada docente maneja su clase de diferente manera. El objetivo de que ustedes puedan interiorizar estas definiciones a través de estrategias de aprendizaje. Entonces, yo la primera tarea que quería darles, porque no solamente es que ustedes... Bueno, como recomendación, ¿no? De que ustedes pasen las clases en la mañana, cierren su librito, y se acabó cuatro semanas, cuatro semanas que ustedes tienen que darle con todo, cuatro semanas que ustedes tienen que estudiar mañana, tarde y noche, fines de semana, porque son muchos postulantes los que hay, pero son pocos los que pueden alcanzar la nota para poder ingresar. Entonces, tienen que esforzarse mucho, mucho, mucho para que ustedes puedan ingresar, ¿ya? Como les decía, no es una cuestión de suerte, es una cuestión de estudiar y tener los recursos para poder hacerlo. Al tema del libro, ojalá se los pueda facilitar el día de hoy, si es así, brillante, ustedes van a hacer con el subtítulo de Breve Historia de la Psicología. Me gustaría que hagan ya sea un mapa mental o hagan un mapa conceptual o esquema de llaves, cualquiera de esos. Esto no tiene puntaje, esto es para que puedan estudiar y comprender mejor, organizar mejor. el contención y memoria con mis pacientes, trabajamos estructura, ya que es una de las funciones a nivel cognitivo. Y el esquema de llaves, el mapa mental o el mapa conceptual, es un lindo recurso para poder trabajar estas actividades memóricas. Porque tenemos que hacer un análisis, tenemos que estructurar la información de mayor a menor grado y con palabras... ...que son las que yo le llamo como estrategia de estudios, ya. Espero... ...chicos que hayan que pasar el grupo, el libro, perdón. Si no, vayan y consiganlo lo más antes posible para que empiecen a estudiar, ya. De todas maneras, hoy vamos a ver un poquito de la edad antigua. ...como historia de la psicología, si nos da tiempo vamos a ver en la edad media, que es más cortito todavía. Vamos a ver. Empecemos entonces. ¿Qué cosas estaban escribiendo en el chat? Enlace del grupo. Yo no voy a entrar a ese grupo. Si me autorizan a enviarles, se los voy a enviar al grupo que tienen del pre-universitario. O si no, me escribe una sola persona al privado para que se lo puedan enviar y lo puedan compartir. ¿Ya? Porque no es la universidad la que les está vendiendo el libro, ¿verdad? Me imagino que van a ir a una fotocopiadora a sacarle copia. En la facultad que van a recoger el libro. ¿Verdad? Hola, hola. ¿Están ahí todos bien? En la universidad, doctora. ¿En la facultad? Sí, en la facultad. Entonces voy a consultar para que no hayan sanciones por ahí. Bien. Vamos a trabajar breve historia de la psicología. Vamos a... Vamos a ver. Cuando hablamos de psicología, en la edad antigua, siempre vamos a tener como referencia la filosofía. Porque es el primer saber que se da. Es el primer saber que va surgiendo en el ser humano. Perfecto, ya me escribió alguien. ¿Me manda su nombre, por favor? ¿Quién me... Me ha mandado su nombrecito, ¿ya? Muy bien, Milton. Con Milton entonces voy a coordinar el tema del libro. Y ya él se los va a facilitar. ¿Ya? Bien. Anotado. Muy bien. Bueno, estábamos hablando acerca de que en la edad antigua, la madre y todas las ciencias, la mayoría de las ciencias es la filosofía. Es el primer saber que va surgiendo en el ser humano. Y a partir de esta corriente es que empiezan a haber diferentes cuestionamientos. Ya empiezan las primeras especulaciones acerca de lo que nos rodea, de todo lo que nos rodea. Empiezan a cuestionarse y desde el campo de la psicología empiezan a preguntarse los filósofos acerca del cuerpo y alma. El estudio del alma como una parte que conforma el ser humano, no algo independiente como tal, sino como parte del cuerpo. Entonces empiezan a hacerse un montón de cuestionantes, un montón de cuestionantes. De ahí viene desde la edad antigua es que viene que la psicología es el estudio del alma. Y ese estudio va cambiando a medida que se van haciendo nuevas investigaciones. Es por ello que empieza, hay una etiología de la psicología en la edad antigua que se utilizan dos términos. En fin, ya, psiquis y logos. ¿Qué significa psiquis? Estudio del alma. ¿Qué significa logos? Estudio del conocimiento. En esta época de la edad antigua, es a las reflexiones y especulaciones filosóficas. Dato importante, anótense, subrayenlo. La psicología en la edad antigua estaba ligada a las reflexiones y a las especulaciones filosóficas. Porque en la edad media ya empieza a haber otro enfoque donde ya se teorizaban sobre la experiencia religiosa. En la edad antigua, en la edad antigua, la filosofía empieza a cuestionarse sobre el cuerpo y el alma. Entonces, aquí, en la edad antigua, la psicología tiene un objeto de estudio que es el objeto de estudio del alma. Por eso está subrayadito. Ya, etiología viene del origen psiquis. Logos, estudio del conocimiento. En ese tiempo, se creía que el psiquis era el alma. A diferencia de ahora que ya conocemos de que el psiquis tiene que ver con los procesos. El psiquismo humano tiene que ver con todos los procesos y funciones psicológicas. A ver. Para hacer preguntas. Para memorizar. Ejercicios de memorización le vamos a llamar. Después de cada diapositiva vamos a hacer preguntas. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, la primera pregunta. ¿Cuál es el origen, cuál es la referencia de estudio en esta edad? En la edad media de la psicología. La filosofía. La filosofía. Antiguo. Objeto de estudio de la psicología. El estudio del alma. Exacto. El estudio del alma. Tiene bases en la filosofía. ¿Ya? La filosofía no es el objeto de estudio de la psicología. En esta edad. Tiene sus bases, pero no. Es el estudio del alma. Tiene dos términos. La psicología en la edad media. ¿Cuáles son? Sí. Sí. Que es el que quiere decir alma. Y luego, ¿qué significa estudio? Muy bien. ¿A qué estaba ligada en este edad? A las reflexiones y especulaciones filosóficas. Ya, reflexiones y especulaciones filosóficas. Muchas gracias por participar. Ya son más. Han entrado varios. Son 88. Chicos, para los que han entrado tarde, por favor, y no se han registrado, regístrense, para que yo pueda, ya, para los que no se han registrado todavía. Entren a ese pequeño link, que es para que puedan tener sus datos. Muy bien. Vamos a seguir refrescando como estrategia el término psicología. ¿En qué siglo empieza a usarse? 19. 19. 19. Buen intento, chicos. Creo que fue en el siglo XVI. En el siglo XIX. En el siglo XVI. En el siglo XVI. ¿Por qué han apagado sus cámaras, chicos? Los veían muy bien, la mayoría. Ya en el siglo XIX empieza a trabajar, empieza a constituir. Ya se va separando de la filosofía de a poquito, pero tenemos todavía una extrema relación con la filosofía. ¿Quién era William Gunn? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Por tanto. ¿Qué hizo el primer laboratorio experimental? Un alemán que creo que es el primer laboratorio experimental. Ya, perfecto. El laboratorio experimental de la psicología. A partir de esta, es que somos ciencia. Muy bien. Está ligada a las reflexiones y especulaciones filosóficas. Ah, ya. Gracias por responderle, Alejandra. A ver, otra pregunta más. La psicología tiene un origen griego. ¿Qué significa? Estimológicamente. Estudio del alma. Estudio del alma. Muy, muy. ¿Por qué el objeto de estudio es la conducta del ser humano? Y sí que. Esta pregunta no es. Creo que es para entender las conductas del. Para determinar prácticamente las conductas en las que maneja el ser humano. Lo buscas en Google. Para poder estudiar conductas y comportamientos. ¿Ya? Porque no solamente trabajamos lo psíquico. Necesitamos ver conducta. Necesitamos comprobar. Recuerdan de que en el siglo. Les había puesto en la diapositiva. De que en el siglo XIX. ¿Se acuerdan? Era dentro del mapita que les puse. ¿Por qué tuvo repercusiones esa definición? Hablando ahora de conducta. Método científico. Suscriptividad. ¿Cómo? Miranda, no la escuché, perdón. Perspectividad. Hola, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quiere dar una idea? Profe, ¿lo puede explicar de vuelta? ¿No lo entendí bien? Por favor. ¿Quieres la pregunta o la explicación? La explicación. ¿Ya? En el siglo XIX. Cuando ya se considera ciencia. Se da una nueva definición de la psicología. Que es la ciencia del hecho psíquico. ¿Ya? Pero en ese tiempo. Pero en ese tiempo. Ciencia. O para que una hipótesis. Empieza por hipótesis. Sea ciencia. Tiene que ser comprobable. Entonces ellos empiezan a cuestionar esta subjetividad. Del estudio de la psicología. Porque decían que no solamente se puede. O sea. ¿Cómo tú puedes comprobar algo que es mental? No se puede hacer. En cada una de las áreas de la psicología. Necesitamos hechos. Por eso es que. Acerca de los indicadores. Que nosotros cuando trabajamos en terapia. Vamos valorando. Vamos analizando. Por cada uno de los problemas. Que nos lleguen los pacientes a consulta. Si es un paciente que viene por ejemplo. Con ideas suicidas. Por una depresión. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Es conducta. ¿Cuáles son las conductas que ha tenido ese paciente? Entonces. Ahí. Es que en psicología. Ya empieza a. A darse una nueva definición. A través de las investigaciones que se hicieron. Que no solamente es el estudio de lo psíquico. También es el comportamiento. Muy importante. Ya. ¿Cuál es la definición. Más acertada de psicología? Estudia la conducta humana. La conducta humana y animal. Muy bien. La conducta humana y animal. Conducta humana y animal. Yo voy a tener chicos toda la clase. Todos los días. Se van a cansar de escucharme. Lo siento mucho. Pero quiero que ustedes saquen un. Un puntaje alto. Y puedan ingresar. Y de aquí. Muchos van a ser colegas míos. Después. Después cuando. Cuando terminen. Sus cinco años de estudio. De carrera. O tal vez. Más antes. A ver. Rosa. Tenemos. Esa al cuerpo. Creo que el cuerpo. Hace visible lo invisible. Entonces el cuerpo revela el alma. Tenemos. Un filosófica. Como. Justamente por eso. Es que se hacía. Estas cuestionantes. Acerca. Del alma. Y. Y en ese tiempo. Se creía que el alma. Era lo psíquico. Todo lo que tenía que ver. Con los procesos mental. Entonces. Hasta ahora. El. El alma es algo que no se ve. Cierto. O alguien ha visto. No sé. No verdad. Entonces. Que es lo que vemos. La expresión de. A través de conducta. Ya. A ver. Breve historia. De la psicología. Edad antigua. Lo ultimito. Que les mostré. Preguntas. Sobre. Qué es lo que empiezan a. A especular. A preguntarse. En este edad. Sobre el cuerpo y el alma. Sobre el cuerpo. Sobre todo lo que los rodean. Sobre el cuerpo y el alma. Sí. ¿Cuáles son las etiologías. Que utilizan. De psicología. Psiquis y logos. Logos. Psiquis y logos. Y luego. No recuerdo qué cosa. ¿Qué es logos, chicos? Estudio del. Estudio. 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 Espero que no se olviden. Porque mañana les voy a volver a preguntar. ¿Ya? Ahora. Cuando hablamos de la edad media. Cuando hablamos, chicos, de la edad media. No tengo diapositiva de la edad media. Ya me estoy entrando con el tema de mañana. Solamente que lo hemos hecho muy ligero hoy. Cuando estamos hablando de la edad media. Hablamos de fundamentos religiosos. La concepción del mundo. Y la comprensión del ser humano. Tenemos la edad antigua. Que era lo filosófico. En la edad media. Ya entra el tema de la religión. Ya empiezan a hacerse estos cuestionamientos. Entonces. La comprensión del ser humano. Este estudio. O este análisis. Que se empieza. Se realiza. En la filosofía. Como en la psicología. Entonces. En la edad media. Un ratito. Voy a ir a abrir la puerta. ¿Ya? Ya. Entonces. Escríbanlo. En su cuadernito. La teorización. No es necesario que tengan permiso. Para ir al baño. Igual. No se preocupen. Solamente van. Si quieren ir. No. Solo fui a abrir la puerta. La teorización que se da aquí. Es. Solamente. Bueno. No solamente. Se da desde una explicación religiosa. En la edad. Antigua. Es una explicación filosófica. En la edad media. Esta cuestión antes. Se da en una. Relación. Religiosa. Con un tema. La religión. Ustedes. Van a. A trabajar. En la edad media. Es netamente. Iglesia. 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 Sí. Un poquito. No se acuerdan. Nada de la edad media. No. La edad media. Estaba siempre vinculada. Con la religión. Y con Dios. Exacto. Entonces. Todas las ciencias. Tenían esta base. De. Empezaban a teorizar. Acerca de. Todas las ciencias. En especial. Acerca de. Filosofía. Y psicología. Ver. Con. 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 Así como. Como. El por qué. Por qué. Había discapacidad. En ese tiempo. Era una cuestión religiosa. Por qué la persona. Tenía esquizofrenia. En ese tiempo. Era una cuestión religiosa. Pueden. Profundizar. Un poquito más. Si ustedes gustan. Pueden. Buscar información. No se los recomiendo. Para que no se confundan. ¿Ya? Compartirles. El libro. El chat. Tenemos un ratito. Chicos. Hay un lenguaje claro. Están comprendiendo. Lo que les estoy diciendo. Estoy hablando. Muy rápido. Estoy corriendo. Nido. Los escucho. Yo creo que está bien. Está bien. Está bien. ¿Se entiende? Sí. 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 ¿Se entiende, profe? Está bien. Se entiende bien nomás todo. Ya lo voy a anotar casi dos. Wow. A mí también estoy. Mandándome. Libro. Revisado. Les han enviado sus cronogramas de. ¿Clases? ¿Están estimadas de examen? No. Todavía no. Todavía no. 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 Ok. Posiblemente del 17 al 5 de febrero tenemos tres temas para avanzar y luego viene su primer parcial. Eso es algo que ya sabía. No. 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 Según el plan de clases que a mí me enviaron, son tres temas que vamos a avanzar. Es decir, en realidad es un tema por semana. Y después de esos tres temas que vamos a avanzar, tenemos, hay un primer parcial sobre el 50%. El tema 1, tema 2 y tema 3 van a entrar. Disculpe, ¿sabe cuántas preguntas van a venir en el primer parcial? La verdad no tengo idea. Esa información no tengo idea. ¿En qué fecha podría ser el primer parcial? ¿Cómo? ¿En qué fecha podría ser el primer parcial? No tengo la fecha, pero me imagino que va a ser después del 5 de febrero. Terminamos los tres temas y tienen el examen. Y el examen es presencial. Solamente las clases son virtuales. Las fechas como tal de los dos parciales no tengo. Solamente me han enviado un plan de clase. Son los tres primeros temas que ustedes tienen que memorizar, 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 memorizar. Y ya. Creo que sí, Michael. Creo que son 40, creo que son 10 preguntas por cada materia. Yo en el tiempo que di el examen eran muchos más. Así que no los puedo orientar con estos 50 puntos que van a jugar. Así que tienen que forzarse bastante, chicos. Porque si para psicología les están dando tres temas para el primer parcial, no sé cuántos temas serán de las otras materias. Ya para el segundo examen entran el tema 4 y el tema 5. Que es adolescencia y frustración. Los parciales después del 5 son para las 7 carreras en la facultad. Me imagino que sí. El primer examen. Parece que las clases no tienen un... No tienen puntaje, la asistencia, la participación no tiene puntaje. Es solamente el plus que le da la facultad para que ustedes puedan estudiar. Tener recursos para poder estudiar. Ahora no están los exámenes, ¿no? Sí. Pero yo les voy a ir dando indicadores. La clase está siendo grabada. Bueno, ya. Acá los docentes nos han pedido que enviemos preguntas. ¿Qué van a ser tomadas en cuenta? Me imagino para su banco de... ¿Qué cosita que yo les diga? Chicos, esto es importante. Tómenlo en cuenta porque es importante. Ya. No nos han pedido elaborar el examen. Nosotros los docentes no elaboramos el examen. Solamente podemos dar opciones de preguntas. Ya ellos van a ver si es que lo van a hacer o no. Simulacro como tal. No. No va a haber simulacro. Las evaluaciones que le haga la universidad tienen su puntaje. Lo que vamos a hacer conmigo... Tal vez conmigo sí podemos hacer simulacro. Yo les voy a dar la semana un pequeño formulario que vamos a trabajarlo en clase de preguntas-respuestas para poder trabajar. ¿Sobre los bancos les pregunto? No tienen banco de preguntas, mi amor, ustedes. Por eso les están dando un libro. Ahí ya. No les dan... Para mí es nueva la modalidad con la que ustedes van a dar examen. Ya, pero sí. Pero es exacto. Conmigo ustedes llámenle simulacro si quieren a lo que vamos a hacer. Lo vamos... Por eso es que cada clase vamos a trabajar pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Yo los voy a hinchar hasta que... Espero que no me odien. Pero los voy a molestar bastante con qué es esto, qué es lo otro, para que ustedes puedan memorizar. ¿Ya? Y al final de la semana o al final del tema vamos a hacer una auto-evaluación que no tiene puntaje. Vuelvo a repetir. Es una estrategia de estudio nada más. Sí, Cristina. Sí o sí tienen que tener el libro. Los libros que ustedes les van a dar son libros que han sido elaborados por facultad. ¿Ya? No son textos de editoriales. En este caso el libro de psicología lo ha elaborado una docente muy especializada en el área que es la licenciada Maggie Jauregui. Ella da clases en la carrera de psicología. No sé si da en otras carreras. Pero ella ha elaborado... Para aprender sobre psicología a mí me ha tomado cinco años de estudio de la carrera. Yo salí 2019 y sigo estudiando. Son dos años de especialización. Seis meses por cada uno. Y es mucho más. Así que con ustedes es una síntesis muy, muy breve. Carlos, lo más antes posible. Lo más antes posible. Ustedes tienen que estudiar desde ya. Desde el primer momento que tenga el libro. En el grupo donde estábamos nosotros antes, todos los de información y todo lo demás, comunicaron que lo podían encontrar en la Facultad de Humanidades, los cuatro libros a 70 bolivianos. Creo que ya la mayoría sabe porque la mayoría estaba en ese grupo de información. Ya está. Genial. Ya tienen para ir a comprarlo. Sí, ténganlo en físico porque en físico les va a ayudar a rayar, subrayar, marcar, pegar encima, hacer un montón de cosas. ¿Ya? Bueno, ¿les ha quedado claro todo lo que vamos a trabajar? Facultad de Humanidades, dicen Cristina. Me imagino que es en la fotocopiadora de ciencias de la educación que lo van a encontrar. Disculpe, dijo que habrían dos exámenes, ¿no? Entonces cada uno vale el 50% de la nota final. Exacto. Cada examen es 50%. Que lo van a sumar. Ah, ya entonces en la fotocopiadora de psicología también. ¿Qué más, chicos? El tema del libro digital lo voy a conversar con los administrativos. Voy a preguntarles si es que puedo facilitarse lo o no porque a mí me lo pasaron en digital. Si me dicen positivo, yo se los envío ni bien tenga una respuesta a la persona que me inscribió al privado. Una pregunta más. ¿Será que pueden enviar un enlace para que todos nos podamos unir al grupo? No todos estamos en ese grupo de WhatsApp. Creo que tienen que hablar con los administradores. Sí, en el momento de inscripción, con esa inscripción los agredan a su grupo de chat. Ya. Muy bien. Estamos a cinco minutitos para que ustedes puedan... ¿Qué materia tienen luego? Historia. Historia. Sáquenle el jugo, chicos, a estas clases. Lean. Lean bastante. Analicen. Hagan sus esquemas. Para los que no son de la carrera de psicología igual. No lo entiendo, Jorge. No lo entiendo. Hay alumnos que no hemos elegido, digamos, carrera de psicología. Se requiere a libros, sí. Lo escucho, Claudio. Digamos, hay alumnos que no hemos elegido, digamos, la carrera de psicología. Yo, por ejemplo, elegí inglés y segunda opción francés. Y esas son las dos carreras que yo quiero estudiar. Claro. Sí, no solamente estoy para los de psicología. Esto es para todos. Porque el libro que están manejando todos son los mismos textos. Es el que sacan las moderaciones para cada una de sus carreras. Así que no hay preferencia por futuros colegas. Todos por igual. Son varios los que están postulando en psicología. Está siendo más grande nuestro campo de trabajo. Ya. ¿Qué más preguntas tengan que yo les pueda ir resolviendo? ¿Lo que hemos visto hoy? Ay, tengo una duda. Dígame, Rosa. Perdón. No es acerca del contenido, sino que... Entonces, para iniciar a la universidad, tenemos dos modalidades de ingreso. Una es este examen que vamos a dar. Bueno, la suma de estos dos exámenes. Y bueno, si estos dos exámenes no los aprobamos, vamos al PCA, ¿no ves? O no. Creo que no al PCA, Rosa. No, solamente entonces este examen. El PCA es aparte. Creo que el PCA es para otras carreras. Para otras facultades. No, pero estas facultades no tienen la modalidad de PCA, solo que es en otras fechas y es otra A. El año pasado... El año pasado que mi hermana ingresó a la universidad, a la facultad que ustedes están postulando, había un repechaje, si no me equivoco. No sé si este año va a haber... No estoy segura. Eso lo ven de acuerdo a la cantidad de estudios que ingresen, ¿no? Si se llena el cupo, no van a poder abrir más. Imagino. Ah, ok. Está bien. Gracias. Pensamiento positivo, chicos, de que van a ingresar, uno llama a sus propias energías. No sé cuántos grupos hay. Sí, son bastantes grupos, por lo menos en la carrera de psicología, creo que son cinco grupos los que ingresan. Todos los de mañana y tarde, porque no hay horario de la noche. Bueno, hasta el 2019 no había. Hasta ahora no sé cómo estará con la licenciada Patricia Bruno, que es la directora ahora. Así hay tres turnos. Genial. Cuando yo estudiaba... Solamente, pero no era para todos. ¿Qué más? Ya va a entrar el otro docente. Tenemos un minutito. Menos de un minuto. Bueno, me despido entonces de ustedes. Les doy otra vez la bienvenida. Sáquenle todo el provecho que puedan a este curso preuniversitario. Lean. Si tienen dudas, mañana vamos a trabajar todo lo que es la historia breve. La historia de los textos lo va a mandar. Sí, solamente psicología. El libro de psicología se los voy a pasar porque yo soy la docente de psicología. De los otros textos ya cada docente verá. Pero voy a consultar. Si no puedo, van y se sacan su copia. ¿Ya? Ténganlo el libro hasta mañana de preferencia. Bueno, tienen esta semana, pero me gustaría que lo tengan para que ustedes subrayen. Porque vamos a trabajar como ahora. En vez de que yo les diga escriban, les voy a decir subrayen chicos. Etiqueten esto. Es importante. Y así vamos a tener todo el libro colorado. Le voy a quitar más tiempo al siguiente docente. Que tengan un lindo día. Nos vemos el día de mañana. ¿Ya? En el mismo horario. A ver. Si voy a finalizar. Me voy a salir. No sé quién va a quedar como anfitrión. Está el docente. No sé cuál es su nombre, querido licenciado. Si es que está, me puede informar. No hay. Seguimos lo mismo 88 hace rato. Sí, eso estoy viendo. Bueno. La persona que quede como anfitrión, por favor, acepta a su docente. Que no lo vayan a rechazar. Creo que ya ingresó. Nada. Bueno chicos. Yo me voy a salir. Pero no quiero finalizar la clase. A ver. ¿Ustedes son el grupo E003? M. No. E004M. E004M. Exacto. Seguimos los 88. E004M. E004M. ¡E004M. Nein! ¿Qué materiales toca? ¿Me repiten, por favor? Historia. ¿El profe, Historia, ya está en la sala? ¿Todavía? Sí, buen día. ¿Aló? Buen día. ¿Licenciado Cristian? Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Lo voy a dejar como anfitrión. ¿Aló? No sé si soy yo, pero lo escucho intercortado. Soy yo el que tengo problemas. Bien. Ya está como anfitrión. Buenos días. No sé si todos me escuchan, pero estoy escuchando mi intercortado. Sí, sí, se escucha, claro, Lizzie. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Perfecto. En un minuto que voy a compartir la pantalla. Bueno, yo,ерт, pues, vamos a escuchar. Y... Y... No sé si pueden ver mi pantalla. Se ve, se ve. Sí, se puede ver. Bueno, primeramente, buenos días. Sean todos bienvenidos. Estamos a punto de dictar la materia de historia. Mi nombre es Cristian Daniel Itaram. Actualmente tengo dos licenciaturas. Una que es la comunicación. La otra que es control financier. Salido de la Gabriel René Moreno. Y tengo un alterado en lo que viene a ser administración de empresa. Una especialidad de investigación educativa. Y lo que viene a ser comunicación y marketing. En esta oportunidad, le voy a hacer más que todo un repaso. Yo sé que ustedes, no sé si la mayoría ha salido de la gestión 2021 o 2020. Que son los que recién han salido del colegio. Le esperen, por favor, que me silencien todo su audio. Yo voy a tener que silenciar porque escucho el sonido de los arados. Quiero ver, no puedo silenciarlo. Ya. Muchas gracias. Adolfo, de tu micrófono. Vamos a hacer también la magnificación de la clase. Ahora que estamos partiendo del 17 de enero. Vamos a dar todo lo que esta semana. La materia. Perdón, el tema es lo que viene a ser geografía. Y dentro de ello, vamos a hacer un repaso de todo lo que ha sido el tema del sistema solar, los planetas, la galaxia. Todo eso tengo planificado para esta semana. En la segunda semana vamos a ver todo lo que es la historia contemporánea. La tercera semana estaremos viendo la historia de América. Y la cuarta semana, que va a ser un poquito más pesado, estaremos viendo lo que es la historia de Bolivia y lo que viene a ser la historia de Santa Cruz. Dentro de ello, todo lo que viene a ser mi metodología que voy a implementar con ustedes, los instrumentos que voy a utilizar son uno, que es lo que más les interesa. Entonces, prácticamente lo que es el banco de preguntas, el banco de preguntas, tal vez ustedes le hayan dado lo que hace presta gestión. Pero un consejo, un tip, porque yo también ingresé a la universidad hace 10 años atrás, casualmente. A nosotros, por ejemplo, nos hacían dar en físico. Ahora, en su caso, ustedes todos lo van a dar digital. Lo que significa es que van a tener dos parciales, ya. Y el primero, que va a ser basado en las dos primeras semanas, estaremos viendo lo que viene a ser geografía y la historia contemporánea. Esos temas van a entrar en lo que viene a ser su primer parcial, y prácticamente es un 50%. Dentro de ello, estaremos en la segunda semana, de la semana 3, perdón, que es historia de América, y lo que viene a ser historia de Bolivia, historia de Santa Cruz, que involucra su segundo parcial, que también es el 50%. Quiero dejarles en claro que la materia de historia, para poder ingresar a la universidad, involucra un 20-25%. El contenido que yo les voy a dar en todo este gran curso de estas cuatro semanas, no es muy complejo. Es bastante sencillo, simplemente es un repaso. Para ello, vamos a hacer ejercicios prácticos, voy a mostrarles algunos videos. En este video, tenemos exámenes simulacros, que es algo que ustedes se tienen que ir adaptando de cómo van a hacer el banco de preguntas, y cómo lo van a ir respondiendo cuando les toque la hora de dar sus exámenes. Les recuerdo que todos estos exámenes son por tiempo, ya. Si ustedes no han respondido, o se equivocaron, en una, porque solo pueden cerrar una opción, ya. Prácticamente de resta.p. Voy a tratar de hacerlo un poco participativo. Me dijeron que son alrededor de 100 estudiantes, pero veo que estamos como participantes 88. Eso significa que somos 87 personas. Voy a preguntar, todavía no me han pasado esos datos, si las asistencias cuentan. Porque prácticamente todo esto, lo que vayan a ver, yo voy a hacer ciertas preguntas, para que más adelante ustedes tengan un entendimiento de cómo van a ser el formato de examen, que es a lo que a todos nos interesa, ¿no?, que es aprobar e ingresar a la universidad. Vamos a tener un pequeño receso de cinco minutos, porque entiendo que son clase tras clase. De siete hasta las ocho y media, pues continúo con mi clase. Y le voy a dar a las nueve. Son las nueve. Prácticamente a las nueve ya solo van a tener un receso de cinco minutos para que tomen agua o cualquier distracción. ¿Por qué se cansa? Yo también he sido estudiante y sé que cansa. Pero con esta metodología de lo que es sistema virtual, a lo que es complejo es mirar a la pantalla y que todos te puedan atender, ¿no? Es lo mismo que presencial. Cualquier consulta y duda, yo les voy a pasar mi correo. Y voy a preguntar si es permitido posar el número, si tienen algún inconveniente o duda, porque a veces el tiempo no nos va a dar para el siguiente profesor. El material, todo lo que van a ser las presentaciones, yo se la voy a pasar al final de que termine de explicar el tema completo. Cada día que vamos a tener, vamos a posiblemente tener un simulacro. Hoy día van a tener un simulacro donde me va a permitir a mí saber qué tal están de sus conocimientos o qué recuerdan. Prácticamente los exámenes simulacros que vayan a dar no significa que es por nota. La única nota que tienen es el de su parcial. Yo lo que estoy haciendo aquí es prácticamente ser un facilitador para ustedes para que recuerden todo lo que vieron en la secundaria. ¿Alguna duda o consulta? Ya, perfecto. Las fechas de examen. No sé si ustedes le han dado las fechas de examen, porque prácticamente van a, posiblemente varíen entre dos días o un día. La fecha que tengo entendido para el primer parcial es un día después de que hayamos acabado. En este caso sería para el 6 de febrero. O, si se nos adelantan, nos dijeron que va a ser un domingo el 30 de enero. ¿Sí? Porque estamos en prácticamente dos semanas. Después de dos semanas van a dar su primer parcial. Si en caso se modifica el tema de la fecha, mi persona o la persona encargada, que es la parte académica, nos van a dejar a decir si hay alguna modificación. ¿Les voy a enviar un link al grupo? No, le voy a enviar un link acá, en lo que viene a ser el chat de Zoom. Y necesito saber si pueden ustedes ingresar ahorita a este link. Por favor. ¿Me escuchan bajo? No, está bien. No, está bien. Está bien. Se escucha bien, pero no puedo entrar. Ya, enseguida les envío el link. No, está bien. Se lo acabo de enviar. Se lo acabo de enviar al chat. Sí, se puede entrar. Miren, por favor. Son cabalitos nueve menos cuarto. Les doy quince minutos para que puedan resolver. ¿Sí? Y después se las voy a, a todas las preguntas, se las voy a ir respondiendo. Y después pasamos a lo que viene a ser el tema de presentación del primer tema. ¿Han tenido dificultad para entrar? No, no. ¿Lo vamos a hacer eso? Sí. Por eso les digo, tienen hasta las nueve. Eso que es mucho. Hasta las nueve menos cinco. Solo diez minutos les voy a dar. En marcha. No, no. Gracias. No, no. Gracias. 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 Reía le envió un formulario. Ya le mandé igual el formulario. Good afternoon. I hablamosolicimos. Good afternoon, muy bien. Y también nos vemos y bueno vamos a ver en momento donde se ha dicho NNIENUMs commence. No, no, no. Gracias. Gracias. ¿Cuántas personas? Faltan 10, 78. Vamos. 79. Falta poco. Necesito, son 5 personas más que me faltan. ¿Cuánto estamos en sala? 86. Perfecto. De aquí voy a sacar la lista porque aún no me han pasado. A ver, le vamos a leer su respuesta. Y el de 83 personas, prácticamente el 57 personas, respondió lo que significa el 68.7% son de colegio fiscal. Ahora, el primera vez, el 80.66 personas, primera vez están ingresando. El 18.3% están dos veces intentando ingresar a la universidad. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver qué respondieron acá. Una consulta. Y eso es algo que nos puede pasar a nosotros en este tema virtual. ¿Tiene algún? Miguel. Miguel. ¿Estás con audio? Por favor. Miguel. 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 dice es un conjunto que todos los cuerpos celestes y el espacio intelectual que nos lo vean casi la mitad de la clase ha respondido que es el universo el 26.4% dice que es la galaxia y el 13.8% dice que es el sistema sonado pues la respuesta aquí era el universo a todos los que respondieron conscientemente porque elijo conscientemente porque yo puedo haberle enviado este link o también le puede enviar el examen y muchos nos confiamos y utilizar el internet el mismo Google y buscamos la respuesta yo creo que prácticamente es como si se hace trampa ahora son datos que poseen luz propia y que giran alrededor del sol que está súper fácil que es los planetas ahora vamos acá quiero hacer una interacción por favor son 87 personas 86 personas que vamos a estar necesito que yo les voy a hacer grupo ya para el día de mañana les voy a enviar como van a estar divididos el grupo y les voy a dar diferentes conceptos o nombres de lo que van a necesitar sus definiciones dentro de esas definiciones ustedes lo que tienen que hacer van a elegir un participante y él nos va a explicar lo que viene a ser lo que le tocó ya dentro de eso van a poder para poder interactuar y vamos a hacer un debate el tema 1 es bastante corto entonces vamos a complementarlo con lo que viene a ser el tema 2 voy a volver a compartir pantalla ya vamos a empezar con lo que viene a ser el primer concepto necesito dos personas voluntarias la primera que me acaba de ingresar y quiero verles las caras por favor Bianca Barrio Bianca Barrio cambia no sé si está ahí presente sí sí estoy ¿qué entiende usted por geografía? es el estudio de la naturaleza y también de los lugares ah perfecto Carlos Raúl Carlos Raúl Lara no sé si estás ahí sí es correcto lo que dice tu compañera o qué tenés que argumentar bueno la geografía es prácticamente el estudio de la forma de la tierra y otros conjuntos de la naturaleza como el hombre ya ya estamos acercando Carmen Pedrazas Valdivieso ¿estás ahí? Carmen sí te escucho muy bajito Carmen sí estoy acá ¿en cuántas partes crees que se divide la geografía? en tres está viendo mi pantalla ¿verdad? ya según tus conceptos la geografía puede dividirse en tres partes ¿qué crees que estudia la geografía? pues todo lo que nos rodea ¿qué te rodea? la tierra el universo la naturaleza todo eso ya dentro de las preguntas que ustedes han visto chicos van a ser preguntas muy sencillas lo que viene a ser su banco de preguntas porque aquí vamos a ser sinceros queremos entrar a la universidad y para ello el primer requisito es prácticamente aprobar la nota de cada materia ¿no? dentro de ello va a ser preguntas que van a ser un poco confusas mientras vaya pasando el tiempo yo le voy a hacer más intenso o más complejo lo que vienen a hacer el simular esto le va a permitir a ustedes razonar al momento de responder porque pueden hacer que hayan esas preguntas tramposas donde estás en lugar ¿sí? el concepto de geografía es el siguiente dice que la geografía es una ciencia que estudia al hombre y su obra junto con la naturaleza todo lo que dijeron eso hasta el momento estaba muy bien pero por lo tanto no es una ciencia puramente natural y puramente social ¿por qué? porque se dice que la geografía de una situación moderna estudia la tierra como el espacio donde se habitúa el ser humano en este caso el hombre y en lo que decimos el espacio estamos hablando de todo lo que te rodea como hábitat en tu medio ambiente o lo que viene a ser tu entorno si nos vamos hace cuatro años atrás nosotros no estamos acostumbrados a lo que viene a ser el sistema virtual con el recurso del tiempo todo va cambiando todo se va modernizando y sobre todo nos vamos adaptando dentro de ello lo que vienen a ser los entornos vamos a crear los diferentes conceptos en lo que viene a ser la geografía astronómica la geografía física y lo que viene a ser la geografía humana dentro de la geografía astronómica estudia todo lo que viene a ser el tema de nuestro planeta tierra y lo que viene a ser ciertas astros y en el sistema solar en el que nos encontramos dentro de ello vemos lo que viene a ser la geografía física la geografía física que estudia a la tierra en sí a nuestro planeta tierra y todas las características naturales dentro de ello es nuestro sistema ambiental no sé si recuerdan cuando comenzó la la pandemia no sé si en 2019 prácticamente cuando fue en China ya en 2020 llegó aquí a Bolivia tuvimos que adaptarnos a ciertos cambios dentro de esos cambios que pueden hacer por un fenómeno natural como ver a los animales dentro de la ciudad dentro de ello también tuvimos que aislar y ocupar mucho lo que viene a ser la tecnología todos esos cambios que hacemos estudia la geografía física ahora dentro de lo que viene a ser la geografía humana estudia la relación y la intervención del hombre en la naturaleza yo les pregunto todo este tema de la pandemia y lo que viene a ser el COVID-19 quién es la encargada de hacer este estudio la geografía astronómica física o la geografía humana Ingrid humana 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 ¿por qué? sería la humana ¿por qué chicos? a ver ¿por qué tiene que ser la geografía humana? ¿por qué no la geografía física? no, 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 no a ver, a ver ¿qué pasa? la geografía física es física por su característica natural es la física ¿qué pasa si yo en el examen cuando ustedes estén les digo el tema de la naturaleza que haya surgido cambios con respecto a la pandemia ¿Es estudiada por la geografía astronómica, geografía física o la geografía humana? ¿Qué me responderían ustedes? La geografía humana. ¿O ambas pueden ser? Es la humana. La humana porque tiene una intervención y una relación entre la gente. Lo humano porque fue conchino y te conseguí en un cílago y ahí se fue conchino. Y esa música de fondo, por favor. ¿Podrían ser ambas? Por eso le digo, pueden ser ambas. Aunque la primordial viene a ser la geografía humana. Porque prácticamente eso ha sido una intervención. Por favor, si lo pueden ser. La música de fondo, bótenlo para afuera. Vamos a manear su cuenta. Dentro de lo que viene a ser la geografía humana, ya. Prácticamente es la que inició. Ha intervenido en todo lo que viene a ser este tema de la enfermedad. ¿Hay a mí más que está con el micrófono? Gracias. Dentro de lo que viene a ser la geografía física, también puede estar relacionada. Entonces pueden ser ambas. Aunque la que inició y partió todo este hecho de que cambien y surjan ciertos procesos para que nos adaptemos es la geografía humana. Porque es una relación entre que ha intervenido el hombre. Y prácticamente la que se ha venido afectada ha sido nuestro planeta Tierra. Todos los que son nuestra naturaleza. Desde los mismos animales hasta las mismas plantas. Por ende, es ambas las que se estudiarían. Porque si se dan cuenta, la geografía física ha actuado desde que han surgido cambios atmosféricos como climáticos. Antes, en el 2019, no sé si se acuerdan, aquí en Santa Cruz tuvimos ese problema de la chiquitanía. Ahí, ¿quién sería la geografía física, económica o humana? ¿Quién me puede responder? ¿La física? ¿La física? ¿La física? Prácticamente sí. La geografía física. Sí, siempre el hombre va a estar interviniendo en unos caracteres. Pero el hecho primordial está basado en la geografía física. Porque hemos visto que fuera de que el hombre intervino y se pudo pagar todos esos incendios, hemos tenido bastantes cambios climáticos, al menos aquí en Santa Cruz. Hemos ya superado temperatura de los 35 grados. El cambio climático, ¿no? Prácticamente sí. El factor climático es algo de lo que se ve afectado. Y no solo eso, ¿cuántos animales han muerto? Ahora tenemos otro caso muy parecido, que es el tema de la mazamía, que también ha sido deforestación y han vido todo el tema de quema. Es ahí donde la geografía física se enfoca y hace un estudio previo a todos los daños que hay en los que ha intervenido el hombre. Entonces, ahora, ¿quién me puede dar un ejemplo si estamos viendo el tema de geografía astronómica? Si estamos diciendo que es el sistema solar. Antes que entre al siguiente punto. ¿Eso sería relacionado a todo lo que es la galaxia, a todo lo que es los universos? ¿Eso sería relacionado, digamos, a los cuerpos celestes también? Exactamente. A los viajes, digamos, a las algunas. Viaje de la luz. Es bovilloso que todavía no hemos podido prácticamente. Si yo le dijera, no sé si recuerdan que hace 6, 7 años atrás lanzamos un satélite. ¿Con qué fin se hizo eso aquí en Bolivia? El Tupac. Es para mejorar la calidad de señal y nunca se logró, creo. No, 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 ni señal bien, llega aquí 3G, dice aquí. Esperamos, vamos a ver la aplicación. Todos los cambios que hay dentro de los cuerpos celestes, como bien mencionó su compañero, prácticamente estaría estudiado por la geografía astronómica. Pero yo si le dijera algo cómico, ¿quién cree en los asignos zodiacales? ¿Quién me podría dar un punto de vista positivo y negativo sobre lo que vemos en la geografía astronómica? ¿Ustedes creen que esa parte o simplemente es un invento comercial, se podría decir, para entretener al hombre? Es para entretener al hombre porque prácticamente son constelaciones que están en las estrellas. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien que mire en lo otro? María Fernanda Herrera. ¿Qué signo sos? Leo, soy signo Leo. ¿Y vos crees que es parte de la geografía astronómica? No, no sabía responderle. Prácticamente todo este hecho, porque algunos confunden cuando te dicen la geografía astronómica, mucho, te leo por experiencia propia que he visto, confunde con este tema de lo que viene a ser el tema zodiacal. Es algo ambiguo y que prácticamente, como le digo, es algo comercial. Dentro de lo que viene a ser la geografía astronómica, estudia más que todo el movimiento y el comportamiento de todos los astros celestes. Aquí no tiene nada que ver con lo que le dije del tema zodiacal. Mucho se confunde. Alguien me levantó la mano. Bueno. Ahora. Otra ciencia de astrología se llama, creo, la que estudia, la del horóscopo. Sí, lo relaciona con eso. Les voy a pasar este link o no sé si ustedes van a poder escuchar. Tengo dos videos para que puedan entender un poco mejor de lo que viene a ser la primera parte. ¿Sí? ¿Puede escuchar el audio? Creo que tiene que compartir audio. No se escucha nada. Este video dura dos minutos. Dos minutos y treinta me doy. Les acaba de enviar el chat. ¿Les llegó? Sí, les llegó. Sí, 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 llegó. Pelen hasta las nueve y nueve minutos. ¿Lo vemos? Sí, señores. Ahora bien, vamos a hacer otro tipo de debate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Licenciado, está su micrófono apagado. ¿Ahora sí? Sí. Gracias. Ariel Ariel Azad Gauna ¿Estás ahí? Dime Ariel ¿Qué conceptos se te vienen cuando te oigo mi verso? Fuera del que está acá Antes que expliquemos ¿Te confieso? Sí ¿En los cubos de los falsos? Ya ¿Vos crees que la geografía también estudia el universo? Sí ¿Y serías parte de la geografía astronómica, geografía física o de la geografía humana? ¿Ariel? Ariel Geografía astronómica ¿Por qué? Ya hay que hablar de los altos Perfecto Dentro del universo Se dice que se divide En lo que vienen a ser las estrellas Las galaxias Y tenemos lo que son los cuerpos celestes Como ser Dentro de lo que viene a ser el sistema solar Primeramente Vemos que son las estrellas Las estrellas son dotadas de son por luz propia Que prácticamente están a millones y millones de kilómetros Las cuales todavía no se han realizado muchas investigaciones La única estrella prácticamente Que se dice que está más cerca de nosotros Es el sol Por favor Por favor Su audio Ya está en ese micrófono Un micrófono Un micrófono por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esencial Gracias. Parece que está en el mercado. Ya. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, sí se escucha. ¿Cuántos de ustedes se sienten perjudicados con este sistema virtual? Muchas, todos. Confirmo. Si yo le dijera de todo lo que ha sido en estos dos últimos años, porque prácticamente ha sido del 2020, 2021, ¿qué porcentaje creen que han aprendido? Del 1 al 100, si estamos hablando sobre todas sus materias. Un 7. Un 40. Un 50. Un 50. Un 30. Un 30. Un 70. Un 60. Aquellos que han dicho de 50 para abajo, ¿por qué? Porque se van a ganar los maestros. La conexión de internet a veces es muy mala. ¿Perdón? La conexión de internet a veces se escucha muy feo y otra se ves que no ingresa el link. Ya, uno factor tecnología. Perfecto. Otra persona. A los profesores a algunos les cuesta aún poder enseñarnos así. ¿Les cuesta que los profesores...? Especialmente si son más mayores. Por ejemplo, si tenían profesores mayores y les costaba aún, ellos nos preguntaban cómo usar el Zoom y era como que nos preguntaban en vez de avanzar la materia, avanzábamos el Zoom o cómo usarlo. Estamos hablando que es un factor negativo para el maestro, para el profesor. ¿Cierto? Sí. Se perjudican porque, como dijo el otro compañero, es que siempre la señal se corta y todo eso. Eso es parte del factor tecnológico. Sí. Y cuando uno quiere preguntar algo privado al profesor, es más complicado porque algunos no todos quieren hablar. O en este caso, como hace rato, el micrófono realmente ha aprendido y perjudica al final a todos. Y siempre hay mucho encuentro en realidad. Ya. ¿Y los que están desencuentro para arriba? Prácticamente algunas cosas como los videos, cuando nos mandaban, cuando nos podíamos hacer algunas como otros de matemática o química. Lo que pasa es que el tema de los videos es como un apoyo para que ustedes, por lo menos, si interactúen, si están en clase. Porque si se dan cuenta, en clase, cuando estamos en el tema presencial, era complejo decirles que utilicen algo de tecnología. ¿Cierto? No sé, la verdad, yo cuando salí al colegio no utilizábamos nada de esto. Pero en el tema es muy diferente porque tiene que estar 100% con el tema de la tecnología. Al menos que ustedes es el único mito para poder aprender. Dentro de ello, me gustaría también conocer sus expectativas sobre esta materia. ¿Bien? Porque ya sabemos que el objetivo que todos quieren en CAF es ingresar a la universidad. ¿O me equivoco? Correcto. Correcto. Ahora, ¿por qué llevan ustedes la materia de historia? Dentro de lo que viene a ser el plan o el cronograma académico, ustedes llevan la materia de psicología, lenguaje, historia, ideología. Porque prácticamente ustedes se están postulando en la Facultad de Humanidades. Dentro de la carrera que ustedes van a escoger, van a llevar esta materia. ¿Sí? Sí o sí lo van a ver esta materia. Por ende, tienen que estar listos y preparados para lo que es el tema universitario. Fuera de eso, si seguimos un sistema virtual o si seguimos un sistema presencial, volvemos al sistema presencial, van a seguir viendo parte de esto. Una de las materias que siempre traje al estudiante es en historia y en lenguaje. Aunque no lo creo. Claro que depende de la carrera, ¿no? Porque hay unas personas fuertes como comunicación en el CIO, si tienen que estudiar lenguaje. Dejarlo, le digo, por experiencia propia. Ahora, lo que viene a ser todo esto, lo que estamos viendo, es un pequeño repaso. Yo sé que puede ser un poquito cansado, puede ser ambiguo, que ya se lo saben. Cualquier duda, expectativa y sugerencia, escríganmelo, por favor. Sé que somos bastante, ya llegamos a los 90 participantes. Entonces, puede ser un poquito cansador. Si quieren cambiar la metodología, bienvenido sea. Vamos a hacerlo un poquito más didáctico. Ya. Muchos la hacen como está haciendo Carlos, de estar con su... desayunando estas horas. Bueno, es un poco lo que veo en cámara. Tienen... ya somos las 9 y 20, tenemos 10 minutos más. ¿O quieren hacerlo ahorita el break? ¿De una? ¿Ya? ¿Sí? 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 ¿Y aquí recorrido? No. ¿De una de profaquilla tan armada? ¿Ya? 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 ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya pasó el tiempo? Ahora sé que termina la clase. ¿Están todos? Sí, sí. Yashira. Sí. Angie, Johanna. Alejandra. María Herrera. Alex Valverde Lorena Celeste Celeste Suárez un favorcito necesito que todos por ejemplo aquí hay uno que dicen iPhone XS Plus necesito que todos pongan su nombre ¿ya? no me dejen con otras iniciales sobrenombres, nada por el estilo necesito que todos pongan su nombre Adien Profe Roselin Roselin, no sé si se pronuncia Tecnopark este es el que nos estamos haciendo ese trato ¿no? ese es el que estaba en el mercado eso es lo malo de este sistema no sabemos si nos están atendiendo o si están haciendo otra cosa o están en el mercado nos quedamos aquí dentro de lo que viene a ser el sistema solar dentro del sistema solar están divididos por diferentes partes que son los planetas los satélites los asteroides los cometas y los meteoritos dentro de ellos vamos a empezar a hablar de lo que viene a ser el sistema solar el sistema solar está formado eso por una estrella central que todos los conocen es el sol y rodeado por puertos celestes que tiran alrededor como ya ser los nueve planetas los satélites los asteroides los cometas y los meteoritos estos conceptos ustedes tienen que saberlo muy bien y tienen que saber diferenciar cada uno dentro de lo que viene a ser su banco de preguntas a veces uno lo mezcla para que ustedes puedan razonar ¿ya? o prácticamente le cambiamos las palabras como lo he intentado de hacer en el primer simulacro más adelante el día de mañana voy a aumentarles estos conceptos ¿ya? para que ustedes se vayan acostumbrando y se vayan familiarizando de cómo puede ser su examen para de aquí dos semanas cuando estemos culminando los primeros temas empezamos por los planetas los planetas son otros que no poseen luz propia y que giran alrededor del sol si yo les pregunto si los planetas no tienen luz propia ¿quiénes son lo que nos hacen a ellos esa luz? ¿cuál es los otros astros? perdón ¿cuál es los otros cuerpos celestes? serían las estrellas las estrellas el sol como por ejemplo las estrellas en resumen está apagado su micrófono ¿se apagó su micrófono? ya no se escucha bien ¿me escucha? sí sí ya entonces si yo les pongo por ejemplo en el examen ¿qué son los planetas? los planetas son otros que poseen luz propia y que giran alrededor del sol ¿verdadero o falso? ¿verdadero? 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 ¿falso? falso 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 ¿yo pongo en el examen? los planetas son astros que poseen luz propia y que giran alrededor de las estrellas falso 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 estén haciendo su examen ¿ya? prácticamente yo les voy a presentar y colaborar en todo lo que viene a ser la materia editoria y les voy a dar ciertos tips para que ustedes a la hora de resolver el examen puedan responderlo y no se confunden ¿sí? aquellos que ya han entrado o han intentado anteriormente ingresar se van a dar cuenta que existen este tipo de preguntas y a veces el tiempo a un mundo lo presiona y no responde de la forma correcta vamos al siguiente punto que viene a ser los satélites dicen los satélites son astros que poseen luz propia y giran alrededor de sus planetas y siguen su movimiento el planeta Tierra tiene un satélite que es la Luna ¿ya? ahora yo les pregunto ¿la Luna gira alrededor de la Tierra o la Tierra gira alrededor de la Luna? la Luna la Luna gira la Luna la Luna gira alrededor de la Tierra ya perfecto la Luna escuchen la pregunta si los satélites son astros que poseen luz propia ellos son los que iluminan a los planetas y los no los satélites no tienen luz propia no tienen luz perfecto ya los únicos que poseen luz propia son las estrellas dentro de eso en lo que viene el universo es el Sol hasta ahí estamos viendo bien vamos por el siguiente punto que vienen a ser los asteroides dentro de los asteroides dice que son astros sin luz propia que giran alrededor del Sol son pequeños e irregulares ¿qué quiere decir eso? ¿quién ha visto la era de hielo? yo ahora cuando cayó en la época de los dinosaurios en lo que estamos hablando de la era de hielo ¿qué cayeron? ¿asteroides o meteoritos? ¿asteroides? 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 ¿meteoritos? ¿meteoritos? ya vamos a leer ahora el concepto de lo que vienen a ser los meteoritos dice que los meteoritos son cuerpos son cuerpos son cuerpos menores dice que los meteoritos son cuerpos menores rocosos que giran alrededor del Sol y que cuando ingresan a la Tierra dejan un rastro de luz y se desintegra ahora vuelvo a hacer la pregunta yo no había leído este concepto ¿cuáles son al final? ¿qué son los que cayó? ¿los asteroides o los meteoritos y por qué? ¿asteroides? ¿los asteroides ya que los meteoritos se desintegran? ya 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 Alejandra Alejandra Negrete ¿cuál sería la respuesta? los asteroides ¿por qué? porque como dijo anteriormente los meteoritos se desintegran ya pero quiero que lean algo dicen que los meteoritos pueden ingresar a la Tierra sí y por eso que cuando se van desintegrando se vuelven en pequeñas partituras no bueno nosotros no serían pequeñas partituras pero se van dividiendo esos cuerpos en cosas que se van en diferentes partes ingresando a nuestra Tierra ahora el tema de cuál es la diferencia con el tema de los asteroides que hasta ahorita no se ha comprobado que los que han ingresado a la Tierra son los asteroides prácticamente todos están con el tema de los meteoritos dentro de ellos ya ambos están propensos a ingresar a ingresar a ingresar a la Tierra pero según estudios sólo se ha clasificado que los meteoritos han ingresado por su misma descomposición que tienen vamos con el siguiente concepto que son los cometas los cometas son átomos formados por rocas y gases congelados y que están comportados por tres partes dentro de ellos los que son núcleos lo que es la cabellera y lo que viene a ser la cola vamos a ver un video posteriormente después de lo que tenga acá el sistema solar sobre todo estos conceptos pero antes vamos a combinar con lo que viene a ser el planeta Tierra ¿qué es el planeta Tierra? el planeta Tierra dice que es una forma geóide antes se decía que era algo circular que era como una pelota o una bola de bolitos pero con el tiempo se dieron cuenta de que no era así dentro de ello el planeta Tierra existen dos movimientos lo que viene a ser el movimiento de rotación y el movimiento de traslación ¿quién sabe la diferencia entre el movimiento de rotación y el movimiento de traslación? el de rotaciones cuando pasa gira a la Tierra y 24 horas y la traslación son las épocas del año cuando gira 365 días o 366 ¿quién sabe? ¿cuánto tiempo gira él? 365 ¿están seguros que es eso? creo creo que son 365 364 y por qué existe el año visita pregunto porque hay creo una o dos horas de diferencia cada cuatro años y no me acuerdo exactamente cuántas horas y eso hace que hay un día en que tiene más días un año que tiene más días 24 horas en sí son 365 días y 6 horas es por eso que cada cuatro años existe el año visita donde se hacen 366 días ¿sí? el movimiento de rotación como dijo muy bien su compañero es cuando gira sobre su propio eje 24 horas ¿ya? y el movimiento de traslación ¿ya? es cuando gira los 365 días y 6 horas y esto hace cuando está girando esta traslación es cuando está girando alrededor del sol ahora este movimiento de traslación permite que la Tierra pase por sus cuatro estaciones como ven en esta imagen en el tema de otoño invierno primavera y verano ahorita ¿en qué etapa estamos? verano medio loco pero verano a veces es invierno un día para otro estamos de verano ya prácticamente hasta el mes de febrero bueno con este cambio climático ya no se sabe si vamos a estar pero prácticamente estamos hasta el otro mes culminando del mes de verano para entrar a lo que viene a ser el mes de otoño el movimiento de traslación recuerden chicos que es el que permite hacer el cambio de las estaciones en la Tierra ahora el tema del movimiento de rotación es el que permite que exista el cambio de luz ¿qué significa? que cuando estamos nosotros en posición del sol está dando la luz es el tema de ir pero existe en los otros países como ser China donde ya están de noche son 12 horas prácticamente entonces eso es lo que la diferencia entre un movimiento de rotación y un movimiento de traslación ¿ya? como este tema es súper corto vamos a ver el último video por si acaso todo este tema de las presentaciones se lo voy a enviar y hoy terminemos todo este primer tema de lo que viene a ser las geografías se va a ocupar ¿se va a ocupar algún texto para la materia? prácticamente el texto no se va a ocupar lo que vamos a hacer yo el último día de clases vamos a hacer el rellenar diferentes bancos de preguntas ¿ya? porque prácticamente ese es su material dentro del banco de preguntas todo lo que viene a ser el primer tema y el segundo tema ¿cuál es el segundo tema que les toca? lo que viene a ser historia contemporánea y lo que viene a ser el tema de geografía estos dos puntos vamos a ir arreglándolos en el banco de preguntas no sé si todos tienen el banco de preguntas no no creo que nadie ni digital ni virtual perdón ni en físico ni en digital no nada lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a conseguir tratar de conseguir yo sí lo puedo conseguir lo más antes posible se lo voy a pasar lo que viene a ser el banco de preguntas 2021 y vamos a responder el banco de preguntas 2020 pues prácticamente ese es el esquema muy similar va a ser y vamos a ir respondiéndolo cada que terminemos el tema ¿ya? en esta parte del tema de geografía me faltan tres subtítulos más y terminamos el tema uno es súper corto entonces terminamos esto tenemos dos días que sería el viernes y el sábado y nos dedicamos a responder todo el tema para que ustedes estén preparados ¿les parece? profe entonces no es necesario que compremos el texto en su materia lo que pasa es que yo no tengo texto a mí me dan el concepto de todo lo que va a ser el tema de cada tema por semana por ejemplo yo ya tengo mi material y yo lo que tengo que hacer son las presentaciones para cada uno y se los envían es muy distinto la materia de historia a lo que viene a ser la materia de lenguaje en la materia de lenguaje hay muchas cosas prácticas ¿sí? entonces para no agotarlo porque yo sé que ustedes es muy cansador de pasar desde la 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde entonces hay unas materias que sí son muy prácticas como les digo lo que viene a ser lenguaje en mi caso lo que yo estoy haciendo es hacerles repasar de todo lo que ha sido un panorama global la materia de historia y como les digo los voy a ir puliendo y los voy a ir preparando para lo que viene a ser su examen ¿ya? eso es lo que mi enfoque que yo quiero porque como les dije yo solo soy un facilitador que les va a guiar de todo lo que puede ir en su examen entonces vamos a ir repasando vamos a ir repasando ojo que yo no les voy a decir cuáles son las preguntas para para el día de su examen ¿no? ¿me escuchan? sí ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿se entiende claro? ¿quí chera? oí no sé si pueden ¿con qué nos quedamos? ¿con el banco de preguntas 2020 o 2021? ¿el 2021? el 2021 sería mejor 2021 ¿el 2021? ¿el 2021? ¿el 2021? ya vamos a hacer lo siguiente yo voy a tratar de conseguirlo en 2020 y en 2021 si alguien lo consigue de forma digital sería buenísimo pero más que seguro lo voy a conseguir en forma física y yo eso se lo voy transcribiendo y vamos a ir lineándolo uno por uno ¿ya? ¿le ve? más profesores yo creo que cada quien le va a decir su concepto de lo que viene a ser la materia que le corresponde antes de mí ¿qué materia estaban pasando? psicología no sé cómo será con su profesor de psicología ¿ya? pero supongo que su metodología va a ser muy diferente a la mía lo mismo con el profesor de lenguaje como le digo las presentaciones yo se las paso a ustedes este es mi correo ¿le envían un mensaje a ese correo? para que yo después se me esté pasando el banco de preguntas déjenme por favor hasta el día miércoles de que se los consiga y yo se los voy a enviar yo pillé uno un banco de preguntas del PSA de la universidad de historia ¿de qué año? del 2014 pero está todo de geografía no todos todos los bancos de preguntas entran todo el tema sí todos los bancos de preguntas van a entrar en estos temas todo va a ser lo que el tema por eso les digo mejor si son de los dos últimos años o bien agarramos el 2020 o agarramos el 2021 se los acabo de escribir se los voy a enviar al grupo de WhatsApp por favor ese es mi correo a qué grupo hay que entrar para el texto de psicología la otra materia chicos no tengo idea esperen con su profesor o con el profesor al día de mañana le preguntan al profesor de psicología profesor no sé la verdad para que ellos les digan cómo van a estar con su material como les digo yo les voy a pasar la presentación no ha mandado ningún correo disculpe lo voy a enviar lo voy a enviar ahí está otra vez de todas formas al grupo de WhatsApp se lo estoy enviando para que ustedes me escriban ya ahí y yo se lo voy a pasar ¿sí? disculpe ¿cuál grupo lo mando? al de Zoom ahorita estoy enviándolo al de Zoom ¿han visto? al de WhatsApp no ha llegado al de WhatsApp no al de WhatsApp no lo que pasa es que no están todos los chicos aquí eso es importante yo todo lo que es en clase los doy mandelo por chat escúchenme un rato por favor todo lo que viene a hacer aquí en el grupo de de Zoom son todos los que están asistiendo entonces tengo entendido que la asistencia ahorita tengo 89 participantes y ustedes son más de 100 ya alumnos que se falte o algo para tener o sea prácticamente fuera de ponerse el avance porque yo sé que pueden verlo después pero más que todo es para darle la prioridad a ustedes no sé si me dejo entender entonces de estos 89 conmigo serían o sea son 89 menos 1000 serían 88 entonces a los 88 estudiantes que están aquí prácticamente ellos van a tener mi correo ya no les llegó todavía el correo fíjense en el Zoom por favor no llega nada a otro lado mi jefe le dicen si es que está ahí en enviar para todo capaz y solamente se lo ha enviado a usted o algo por el estilo ya lo han enviado a WhatsApp ya lo han enviado a WhatsApp ya están en el WhatsApp ya me escriben a ese por favor ya me van a escribir un mensaje me dan por favor su nombre el grupo y solicitando que quieren el 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 banco de preguntas si hay una pregunta perdón una preguntita si tenemos no sé alguna duda o algo se le puede escribir al privado o no si si lo hacen por correo tardaré un poco más en responder pero si lo hacen por por WhatsApp no hay problema no respondo disculpe el correo que mandó es ese que mandó en el chat de Zoom perdón tu correo el que mandó en el chat de Zoom si ya lo acabo de enviar igual a WhatsApp al WhatsApp lo mandó para que no se confunde ya se los envíe hasta el momento solo tenemos eso ya de lo que viene ese tema de material cualquier otra información que me vayan a llegar de la parte académica o lo que viene a hacer con anticipación como le digo el examen la fecha de examen no sé si ya le han dado a ustedes las fechas de examen no un específico y eso no sé si le irán a tomar todo junto o solo mi materia pero supongo que va a ser las cuatro materias juntas que van a tener el examen no les han dicho nada cuando regresaron a a ingribirse no les no profe disculpe hay algún canal de youtube donde se donde subirán las clases si eso le va a informar el coordinador académico después de que terminen sus cuatro materias le van a subir todo entonces una vez termine yo creo la última materia cuál es su última materia que tiene lenguaje elegir las materias lenguaje yo supongo que a finalizar la tarde o tipo noche van a estar subiendo las cuatro materias juntas porque prácticamente el link que han creado de Zoom es para las cuatro materias entonces terminando sus cuatro materias van a subir y ustedes van a poder repasar o escuchar el tema de los conceptos de cada de cada tema que voy a ir dictando y lo que ha sido el video de ahora se los voy a pasar una vez terminando todo el tema ya ahora si yo voy a modificar algo o voy a argumentar algo se los paso o si quieren extra más me avisan yo les voy a enviar también los links dentro de las mismas presentaciones están los links ya están los links de los videos para que ustedes vean el tema de los simulacros vuelvo a repetir no es por nota no es por nota sino es algo que ustedes tienen que ir acostumbrándose al momento de que respondan para que ustedes lo vean mucho más fácil ya le digo por experiencia propia porque cuando entré a la universidad en mi época era un poquito más complejo prácticamente ya hemos culminado la clase hay que esperar a la otra profesora ¿qué material me toca ahorita? sí sí biología 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 le faltó decir la última respuesta del simulacro ¿la dijimos? ¿podrían les vuelvo a decir? a ver ¿dónde está? porque les comparto la pantalla ¿pueden ver mi pantalla? sí ya estas preguntas que hice en el simulacro prácticamente son de lo que hemos visto ahora vamos a responder cada uno de ustedes aunque ya las respondí pero uno de sus compañeros me escribió María Fernández Herrera ¿cuál es la primera respuesta? es el universo ¿por qué? sin leer yo me guié porque ahí mismo dice el planeta tierra es un pequeño elemento del universo y entonces me di cuenta que era el universo estaba regalado ¿verdad? la segunda a ver quién tengo por acá la que no ha escuchado su voz Lixi Lorena Vaca ¿estás ahí? o ya te fui sí la segunda que son astros que poseen luz propia que giran alrededor del sol ¿cuál es la respuesta? las estrellas y aquí el 59.6% respondió los planetas y la respuesta era las estrellas para que se den cuenta de cómo estamos en el momento pero como ya saben los conceptos se va a ser mucho más fácil y a ver si solo son dos preguntas solo esas dos para el día de mañana voy a hacerle ya más preguntas ¿ya? dudas antes de que me despida ¿quién es su 100? tiene nada de la pregunta que va a conseguir ¿cuántas preguntas viene? ¿perdón? ¿cuántas preguntas van en ese banco de preguntas del 2020 a 2021? lo normal son entre 30 a 50 preguntas así como lo dividen en dos partes en total son unas 100 preguntas el banco de preguntas y para su examen son 10 preguntas cada pregunta vale 10 puntos o sea son el 100 por materia ¿no? claro son por materia el banco de preguntas tienen como unas 100 preguntas para cada área eso significa que Toria tiene 100 por eso lo dividen en dos partes 50 y 50 lo que involucra lo que la primera parte es el tema 1 geografía historia contemporánea ya esas dos primeras partes van a ingresar al examen si en caso hay alguna modificación entre el tema 3 estaremos encontrando vamos a llegar al tema 3 la segunda semana y vamos a volver a repasar la tercera semana todo lo que ha sido el tema 3 pero ustedes tienen que estar muy atentos y sobre todo no ponerse nerviosos para la hora del examen porque todo les agarra los nervios porque es por tiempo y empiezan a pagar por si acaso tengo entendido que el examen es presencial ya el examen es presencial todos tienen que estar a tiempo en este caso ustedes han ingresado 85 personas y son 100 personas después ingresaron 3 más si ustedes ingresan tarde les van a quitar tiempo ustedes mismos van perdiendo su tiempo traten de ser puntual y eso es que han comenzado conmigo a las 8 y media y ya tenían una materia antes entiendo que la primera materia estén ingresando un poquito tarde pero para esta ya ustedes deben estar así mismo para la siguiente materia ya tienen que estar normalmente ¿cuánto dan de tiempo para el parcial? creo que son unos 40-45 minutos para todos los que van a llevar las 4 materias tengo una duda ¿cómo se hace el examen? dígame el examen o yo perdón tengo una duda en el grupo que tenemos personal uno mandó un diccionario en el que decía que las estrellas son astros dotadas por lucro propia y en el simulacro que usted nos mandó decía que no poseían lucro por eso son preguntas compusas que yo les voy a hacer pero ahí en el simulacro decía que no tenían y dijo dijo usted que no tenían y ahí en el diccionario decía que sí tenía y me chipé y estoy chipado y confundido y no sé cuál es tu pregunta el simulacro lo puede poner ahí en el simulacro creo que ya estamos en el simulacro dime cuál es la estrella ahí está son astros que no poseen luz propia y que quieran alrededor del sol ahí dice que son las estrellas y que no poseen luz propia pero el diccionario que mandaron decía que sí poseían luz propia y no entiendo eso me chipé ah no perdón estamos hablando de esta pregunta sí 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 tenés toda la razón aquí la respuesta es los planetas no eran las tres ya gracias entonces son astros que poseen luz propia son los planetas sí sí son los planetas sí era los planetas tenía otra pregunta más pero no sé por qué no se me agregó eran tres preguntas son tres no se guardó la otra para mañana la voy a poner de todas formas ya en el tema de la de las preguntas así van a ser muchas preguntas compusas van a ser muchas preguntas compusas entonces tienen que leer cuidadosamente puede que pase lo que hace rato que yo me he equivocado pero más que seguro o sea las preguntas van a estar bien redactadas y a ustedes les pueden venir diferentes conceptos y siempre va a venir esta acción ninguno de los anteriores si realmente ustedes no entienden a la pregunta o prácticamente no es el concepto acorde lo que hayan estudiado en lo que viene a ser su diccionario o el material que yo les voy a pasar ya se me puede ir sí se me puede ir y si no es acorde lo que ustedes hayan leído en el diccionario o lo que esté en el material entonces va a existir esta acción ninguno de los anteriores ¿sí? por eso les digo tienen que estar bien observativos gracias compañero para la próxima vamos a tratar de hacer más preguntas el día de mañana y hasta el día miércoles por favor les voy a enviar eso necesito su correo porque es más fácil enviar correo que estar enviándole uno por uno no sé si está el otro profesor no ingresado ¿no? ¿cómo está licenciado Cristian? doctor buen día buen día ¿se lo hizo lo nombro un filtrion para dejar su clase? ya listo gracias chicos nos vemos el día de mañana lo dejo con el profesor está bien está bien